Hola, en este video les voy a enseñar como hacer su propio portanotas Un vaso pequeño que pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan materias primas Silicón blanco pero si lo encuentran también pueden utilizar pasta dental blanca Pintura café, algodón, alambre, pinzas Una imagen de lobo que quieras, la puedes imprimir de internet Y por último un palito Lo primero que tienen que hacer es rodear todo su vasito con el silicón blanco Después tienen que agregarle un poco de pintura café y mezclarla Ya que les queda algo así, solo tienen que ponerle un poco de algodón Mientras que esto se seca, con las pinzas y el alambre vamos a intentar hacer como una espiral Y te tiene que quedar algo así Después cuando ya esté seco, solo tienes que ponerle un poco más de silicón en la parte de arriba Ya que te guste como quedó, solo tienes que pegarle el logo Y también le tienes que meter el espiral y ya que lo tengas así, lo tienes que dejar secar Cuando ya esté seco lo puedes decorar de la manera que tú quieras Y listo, esto ha sido todo, espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!